Que todo el mundo le va jalando como si fuera yo, mani Que cacharrito, cacharrito, cacharrito Que cacharrito, cacharrito, cacharrito Ay, tenme cariño, para la cama A ti no te daba pena, que queriendo verdadera Yo te tenga con vida, tenme compasión, Madalena, Madalena Ay, que mira mi condena, que tu cariño le hiela A mi dolido corazón, y que dime que algún día Madalena Tenme compasión, Madalena, tenme cariño, Madalena Tenme compasión, Madalena, tenme cariño, Madalena Tenme compasión, Madalena, tenme cariño, Madalena Tenme compasión, Madalena Madalena, tenme cariño, Madalena Tenme sufrido en su gracia, le pongo a esa negra Yo no sé lo que te pasa Ay, ay Ay, cámara, cámara Hay que sentir la vida de la mamá Gabi me da mi loco Esa negra linda, cámara Gabi me da mi loco Quipiridum, mandinga, quipiridum Mandinga, quipiridum Mandinga, quipiridum Mandinga, quipiridum Mandinga Namá, que me gusta la comida Que esta tienda me cocina Namá, que me gusta el café de usted Que esa negra me cueva Namá, que me gusta el balancé Que esta negra sabrosona Que cuando le sigo un tambor Con su asúcar me enamora Ay, ay Ay, cámara, cámara Hay que sentir la vida de la mamá Gabi me da mi loco Esa negra linda, cámara Me da mi loco Quipiridum, quipiridum Mandinga, 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 quipiridum ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!